Especial de patadas, eh Soy un poco calentón, eh Se armó, eh Me piqué, me piqué, me piqué Tiré una guaranía, viste, porque siempre Recibo muchas patadas, ¿me entiendes? Y bueno, yo ya sabía, eh Te podés irme, pues sí Y qué iba a protestar, mirá Qué chiquitín Esa de barrio Esa de barrio, son patadas de barrio Y me levanté, viste, como si nada A ver acá A Godín ¿Qué le hice? ¿Sí? ¿Yo a Godín? Tampoco fue para tanto, lo pisé, lo pisé Esas son pisaditas, pisaditas O sea que, ay Y es molesto las pisaditas Mirá, mirá Esa es dita Tampoco fue mucho ¿Cómo criminal? No, pará Uy, yo está de lele No, ahí no fue nada No fue nada Eso no fue nada No lo, no lo toqué A ver No lo toqué Sin querer Llegué tal Uy, estas patadas Me calenté mal Igual yo ya estaba caliente con el chabón Era roja Pero era amistoso Un partido amistoso Era un partido Entonces, Akura Bueno Tenía una colección de Yo, yo Me calenté, me calenté ¿Sí? ¿Qué me tocaba la hija? ¿Qué, qué, qué decir? ¿Qué? Tomatela No lo hice nada No, no lo hice nada No lo toqué A ver para el atlético madrid contra el almería ese no fue nada tampoco cruzado trabamos trabamos uuuh otro más, otra vez yo este codazo parece uuuh ya tenía amarilla yo encima pero si que quiere que salte así pero que quiere que salte con los brazos así ah ya ahí tenía un granito y yo lo toqué y se le salió sangre no sea mentiroso esta me suspendieron esta me suspendieron 3 fechas 3 medios, 3 con el Chelsea y 3 detrás esta aposta esta aposta esta aposta osea viene la pelota larga yo que hago, claro yo lo primero que hago es chocar con el defensa entonces lo primero que hago obviamente de arriba si yo salto me saca la cabeza osea si el chabón es defensor yo de espalda entonces que tengo que hacer me tengo que cubrir y claro yo ahí cuando me cubrí yo le quiero poner viste esto esto acá en el pecho pero se ve que no llegué al pecho y le digo acá viste pero pero en realidad yo quise como apoyarme pero fuerte tipo para que me sienta acá viste al pecho y bueno ahí está mirá se la vi mirá eh tac acá le sale los eucaliptus el barrio donde vivía un agüero sale en los partidos de barrio no estancionado de oficio me acuerdo si bueno mira acá es que le quise pegar el pecho pero le pegá acá y fue maligoso pasa que le pegué una garganta porque si le pego en el pecho no pasa nada pero bueno a ver era la intención no era pegarle a él pero era tirar en el pecho pero la intención fue de meter el brazo pero no justo ahí pasa que el chabón me diga hubo acá ahí sí metió una piña adelante del árbitro echame 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 ya está si me venía molestando pero tampoco tampoco fue para que me eche si pero tampoco fue pero loco me está agarrando uuuh esta también eh no porque el hijo el hijo de mil me dejó me dejó me dejó un planchazo si me dejó mirá 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 ahí me metió un planchazo yo me calenté y tac le tiré le tiré si le tiré si ahí ve me molestó la primera mirá me dolió ve y yo tomá ahí tené que linda patada esa esa sí fue linda y lo miré mirá mirá y lo digo y lo digo y no tengo problema porque ese ese ¿sabés por qué me pego? porque ya venía de varios partidos contra el Sevilla ya venía de varios partidos el 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 botón ¿sabés lo que me hacía? el hijo de mil en los córner me agarraba y me pellizcaba me pellizcaba me pellizcaba me pellizcaba me agarraba pero mal ¿eh? me pellizcaba yo qué voy a hacer ¿viste? típica que va le decía al árbitro no, no lloré no dije nada lo viro y le dije loco no pellizqué más porque le digo marcame bien entonces el chabón me agarraba y y otro córner y seguía y seguía yo dije bueno vamos partido a Sevilla vamos a Sevilla lo mismo otra vez en Sevilla me seguía en los córner el chabón me marcaba y me agarraba la piel te lo juro cuando yo estaba de espaldas me agarraba así pero me apretaba mal ¿sabes cómo me dolía? y yo re caliente pero mal dije y dije le voy a pegar una patada a este digo pero pero bien bien una patada que sienta que no hay que pellizcar no me pellizqué más o sea porque una vez no me está bien pero ya tampoco me tomé de pelotudo o sea me tomó de pelotudo dos partidos me tomó de pelotudo dos entonces si me tomas dos partidos pelotudo a la tercera me hacé lo mismo y te va a pasar esto ahí tenés te va a pasar esto ¿entendés? mirá ahí está mirá tomá cuál es el problema fútbol ya está amarilla listo él me pellicó dos partidos y el tercer partido me venía pellicando y bueno ya está alguna tenía que dar y esta también pero esta me hizo calentar pero no se ve bien no se ve bien no se ve bien no se ve bien tampoco tampoco es una pobada a mí está todo bien a veces me puedo calentar o no no se ve bien no se ve bien ¡Suscríbete!